Cristo está a la puerta Cristo está a la puerta y él te llama, ábrele tu corazón, él entrará, él cenará contigo, él será tu Dios, y tú serás su hijo, él entrará, y cenará contigo, él será tu Dios, y tú serás su hijo. Y nuevamente, Rey de Reyes, para el Señor Jesús. Tanto te ama Cristo, que él murió por ti, para darte la salvación. No dejes, para mañana, lo que puedes, hazlo hoy. No dejes, para mañana, lo que puedes, hazlo hoy. Sí, Señor, mucho amor, para ti, mi Jesús. Tanto te ama Cristo, que él murió por ti, para darte la salvación. No dejes, para mañana, lo que puedes, hazlo hoy. Él tiene sus brazos abiertos, para darte la salvación. Él tiene sus brazos abiertos, para darte la salvación. Ven a Cristo, que salvo serás. Ven a Cristo, la paz él te da, ven a Cristo, él te concederá. Ven a Cristo, la paz él te concederá. Ven a Cristo, y salvo serás. Ven a Cristo, y salvo serás. Ven a Cristo, la paz él te concederá. Ven a Cristo, él te concederá. Las peticiones de tu corazón, día y noche contestará. Las peticiones de tu corazón, a tu vida responderá. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, que salvo serás. Ven a Cristo, la paz él te da. Ven a Cristo, él te concederá. Ven a Cristo, la paz él te concederá. Sí, señor, que salvo serás. ¡Gracias!